Buenas tardes, hermanos y hermanas. Yo soy el diácono Noel Caballero de aquí de la iglesia de San Anthony, María de Claret, en Caio. Les doy la bienvenida a este curso de Catecismo para las Familias. Gracias por su tiempo y su disposición. Vamos a comenzar con una oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros para que todas las bendiciones, todo el amor y toda tu luz, toda tu misericordia que has derramado en tu iglesia, se derrame también en nuestros corazones para que a través de tu Santo Espíritu podamos convertirnos en esos cristianos y cristianas, hermanos y hermanas. que tú pensaste cuando nos depositaste en el vientre de nuestras madres. Gracias, te amo, Señor, por este momento y te suplicamos que abras nuestros corazones y nuestra inteligencia, porque aquí, Señor Jesús, estamos para recibirte. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias al Diácono Noel por esa oración tan hermosa. Yo soy Mari Carmen, caballero, la esposa del Diácono Noel, y estoy muy feliz y contenta de poder compartir con ustedes en este tiempo de Adviento unas enseñanzas tan hermosas de nuestra Iglesia Católica. Quiero que cada uno de ustedes piensen en un momento en su vida que estaban esperando un regalo muy, muy grande. No sé, niños, si se acuerdan cuando era uno de sus cumpleaños o una Navidad, pero que estaba toda la familia esperando algo grandísimo que iba a venir a ustedes. Entonces, les vamos a dar unos momentos para que piensen de eso y anoten en su papel ese momento donde esperaban que iba a llegar algo grandioso a su vida. Si se acuerdan, el 29 de noviembre celebramos una fiesta muy grande aquí dentro de la Iglesia. Es la fiesta de Cristo Rey, Rey del Universo. En ese día, nosotros, en la Iglesia Católica, es donde empezamos un nuevo año. Todo el mundo empieza el año secular, el primero de enero, cuando celebramos el año nuevo, niños, niñas. Pero nosotros los católicos tenemos un calendario especial que seguimos, ¿sí? Y ese calendario empieza el 29 de noviembre, ¿sí? Si buscan en sus paquetitos, pueden encontrar este calendario. Bueno, niños y niñas, quiero que tomen su dedito y pongan su dedito en el mes de aquí morado de Adviento. Pero antes, les quiero decir que, ¿por qué la Iglesia Católica celebra un calendario diferente que el resto del mundo? Porque nosotros los católicos, a través del año, caminamos con Jesucristo, caminamos con Jesús. Y el calendario litúrgico nos ayuda a caminar con Jesús. Entonces, si ponen su dedito en la parte morada, que es Adviento. Nuestro calendario empieza en Adviento, ¿sí? El Adviento es la fiesta que celebramos empezando el año, ¿sí? Después del tiempo de Adviento, van a ver en el círculo una parte blanca. Y esa es la parte de Navidad. Si se dan cuenta, hoy en la Iglesia, estamos aquí. Cuando ustedes vienen a misa, la Iglesia nos enseña los diferentes tiempos que estamos en el calendario litúrgico. ¿Cómo es que nos enseñan? Si ustedes ven hacia el altar, van a ver las dos banderas, ¿verdad? Seguida de Jesús. Y siempre utilizan un color. También el sacerdote y el diácono van a usar los colores. Y en el altar también van a encontrar los colores de ese tiempo litúrgico, ¿sí? En este tiempo, estamos en el tiempo de Adviento. Entonces, el color es morado. Si se fijan, está morado el altar y moradas las dos banderitas. Entonces, ¿qué significa el color morado? El color morado, para nosotros los católicos, significa un tiempo de penitencia, gracias, de penitencia, ¿sí? Donde la Iglesia, pues, está absteniendo, donde está arrepintiéndose de sus pecados. ¿Me pueden niños o niñas decir o recordar otro tiempo durante el año litúrgico que usamos el color morado? Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, si seguimos el calendario litúrgico, vemos que comienza el año litúrgico en Adviento. El tiempo de Adviento que comenzó en noviembre 29, este año. Y verán que tiene el color morado. Adviento quiere decir, viene de la palabra en latín, adventus, y quiere decir llegada, llegada. Y celebramos, este tiempo litúrgico de Adviento contiene cuatro semanas. Lo celebramos durante cuatro semanas. Y esas cuatro semanas, durante esas cuatro semanas, celebramos no solamente la llegada o nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su primera llegada, sino que también celebramos su segunda llegada que está por venir, ¿verdad? Entonces, nos preparamos durante estas cuatro semanas, espiritualmente y también físicamente, para recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros hogares. En el tiempo de Adviento, como católicos, nosotros utilizamos la corona de Adviento para que nos ayude a entender las diferentes semanas durante el tiempo de Adviento. Entonces, tenemos cuatro velas, ¿sí? Que representan las cuatro semanas del tiempo de Adviento. Cada una se debe de prender en una orden especial, ¿verdad? Son cuatro, son tres velas de qué color, Mueli? Moradas, ¿sí? En el primer domingo de Adviento, empezamos y se enciende la primera vela, ¿sí? Morada. Esa se enciende. Después, la segunda semana de Adviento, encendemos la segunda vela morada. Y así, sucesivamente, durante las cuatro semanas, vamos prendiendo cada una de estas velas, ¿sí? La corona que sigue después va a ser la vela rosita, ¿sí? Y luego después, otra, otra vela morada. ¿Qué significa cada, cada vela? El primer domingo de Adviento, encendemos la primera vela morada. Después, el segundo domingo de Adviento, seguimos con la segunda vela morada. Noeli, ¿cuántas velas moradas tenemos? Ustedes, niños, ¿cuántas velas moradas tenemos? Tenemos tres velas moradas, ¿sí? El tercer, el tercer domingo de Adviento es una vela color rosita. Cada noche, cuando se termina la noche, apagamos la vela. ¿Y qué hacemos cuando apagamos la vela? Nos tenemos que persinar. Nos persinamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, niños, niñas, hermanos y hermanas, estamos de nuevo aquí en la corona de Adviento. Vamos a explicar los diferentes colores que utilizan, qué significan. Si se recuerdan, dentro de la Iglesia Católica, todo se utiliza mucho los símbolos, los colores, para ayudarnos en el calendario litúrgico, para saber en qué tiempo estamos. La corona de Adviento es otra herramienta que nos ayuda a poder entender, a entender dónde Jesús camina con nosotros durante el tiempo. En la primera fin de semana, el primer domingo de Adviento, se enciende la primera vela morada. Esta vela morada es la vela de la profecía, ¿sí? O violeta también puede ser. Simboliza el perdón de Dios a la humanidad, ¿sí? También puede simbolizar, simboliza nuestra esperanza a la llegada del Mesías, ¿sí? En el segundo domingo de Adviento, se enciende de nuevo otra vela. Niños, ¿de qué color? Morada, ¿sí? Esa, esta vela morada representa, simboliza la fe y nos recuerda la esperanza que los católicos tenemos a través de la ayuda de José y María. Cuando ellos empezaron en la ciudad de Belén, empieza el proceso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, niños, ¿de qué color es la tercera vela? Tercer fin de semana de Adviento, es el color rosita, ¿sí? La vela rosita es la vela del pastor. Se reconoce como el domingo gaudet, la fiesta de gaudet, ¿sí? Y ese es el único día en todo el año en que el sacerdote y el diácono utilizan, ¿qué color? El color rosita. El color rosita representa dentro de nuestra iglesia católica el tiempo de fiesta, tiempo de esperanza, tiempo de alegría y de gozo. En este domingo no hay penitencia, no, este, ayunamos, es un día de mucha alegría y de mucho gozo. ¿Por qué? Porque estamos esperando el Mesías, estamos esperando nuestro salvador, el nacimiento de nuestro salvador. El cuarto domingo de Adviento se enciende de nuevo, ¿qué color? Una vela morada. Esa cuarta vela morada nos recuerdan a los ángeles, los ángeles y Jesús que traen a nuestros corazones paz y esperanza. Finalmente, en día de Navidad, encendemos la vela, ¿de qué color? Blanca. Entonces, Jesús es la luz del mundo, es el color blanco, es pureza. Y esa vela dura encendida por doce días después de Navidad, hasta la fiesta de la epifanía. El tiempo de Adviento es un tiempo muy especial para nosotros los católicos. Es el tiempo de la venida de nuestro salvador Jesucristo. Esta fiesta de Adviento la celebramos junto con varios santos. El 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción de nuestra Madre María Santísima. También todos niños conocen quién es Santo Nicolás. Es uno de los grandes santos de nuestra iglesia. Otra fiesta que se celebra durante el tiempo de Navidad es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos hacia nuestro... Este fin de semana celebramos la fiesta de Guadalupe. Vamos a caminar hacia el altar que se preparó para la Virgen de Guadalupe. También, mis queridos hermanos y hermanas, en esta temporada de Adviento, una fecha muy especial, el 12 de diciembre, celebramos Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe celebramos la aparición de Nuestra Madre María a un indígena en la Ciudad de México, un indígena llamado Juan Diego. Este indígena recién convertido fue en el alrededor del año 1531, recién convertido al catolicismo y llevaba una vida muy alta de santidad. Se le apareció Nuestra Madre María Santísima cuando estaba en un cerrito llamado Tepeyac. Allí ella le dijo que tenía un mandato para él que fuera a ver al obispo de la Ciudad de México y que le dijera que le construyera un templo allí en su honra para honrarla. Así lo hizo San Diego. Fue a ver al obispo y después de mucho tiempo que tuvo que esperar, lo estuvieron esperando allí muchísimo tiempo, pudo recibirlo el señor obispo. El señor obispo le dijo que regresara y que le preguntara a Nuestra Madre María Santísima que le diera una señal. Así lo hizo Juan Diego. Juan Diego regresó al cerro del Tepeyac y cuando se le apareció Nuestra Madre María Santísima le dijo que necesitaba una señal. Ella le dijo que le iba a dar la señal que el obispo quería. Pero también Juan Diego cuando regresó se encontró con que su tío, un tío muy querido de él, había caído enfermo y estaba bastante grave al punto de morir. Entonces, él en vez de ir y regresar por la señal que Nuestra Madre María Santísima le había prometido, pues trató de rodear alrededor del cerro del Tepeyac para evitarla y en vez de ir y correr por un sacerdote para que le diera los santos óleos a su tío que estaba a punto de morir. Pero, para su sorpresa, durante el camino se le apareció Nuestra Madre María Santísima. Le dijo que no se preocupara, que ella se iba a encargar de la salud de su tío y que subiera al cerro y tomara unas rosas que habían nacido ahí, unas rosas de Castilla. San Juan Diego subió al cerro y tomó las rosas. Ese fue un milagro muy sorprendente para él porque estaba en el invierno y en el invierno no se dan rosas y sobre todo ahí en el cerro. Entonces, San Juan Diego estaban preciosas las rosas, las tomó en su tilma y Nuestra Madre María Santísima le dijo, ve al obispo, esa es la señal. Cuando llega San Juan Diego a ver al obispo, pues ahí también lo tienen esperando muchísimo más tiempo de la primera vez, pero cuando finalmente lo recibe el señor obispo, le dice, aquí traigo la señal que Nuestra Madre María Santísima le envía. Y al mostrarle la señal al señor obispo, pues cayeron las rosas al piso y el señor obispo se sorprendió y cayó de rodillas. San Juan Diego no entendía por qué, pero al mirar su tilma vio que Nuestra Madre María Santísima se había quedado estampada en su tilma. No solo eso, sino que se quedó estampada con los rasgos físicos de los indígenas de la región. Su piel morada y su piel morena y sus ojos rasgaditos, un poco rasgados como los indígenas. Todo eso también, algo impresionante es que Nuestra Madre María Santísima no le hablaba en español a San Juan Diego, sino que le hablaba en su idioma natal, que es el Nahual. Entonces, después de eso, pues ahí el señor obispo obviamente recibió el milagro y vio y le construyó el templo de la Basílica a Nuestra Señora, que hasta el momento se encuentra en la Ciudad de México. Y que aquí tenemos una réplica muy hermosa. Nosotros tenemos la dicha y la bendición de tener una réplica de ella, Nuestra Madre María Santísima, que es conocida también como la Señora de las Américas. Como ven, Nuestra Madre María Santísima nos acompaña en este adiento y en todos los adientos en el tiempo de adiento porque ella es la embajadora de Nuestro Señor Jesucristo. siempre Nuestro Señor Jesucristo escucha sus oraciones. Por eso la queremos como intercesora y como Madre Nuestra también que la honra toda nuestra Iglesia. Por eso honrémosla en nuestros hogares porque ella es nuestra mejor aliada en nuestro camino de salvación. Pidámosle pues a Nuestra Madre María Santísima que en este adiento nos ayude con su intercesión y con sus oraciones a que adquiramos un corazón inmaculado como el de ella, un corazón sin mancha, un corazón sin pecado, un corazón puro que le agrade a Dios como ella le agradó a Dios. Amén. Así sea. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, pues vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que aprendimos en esta sesión de Catecismo. Aprendimos que el adiento es una temporada en la que preparamos nuestros corazones para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente celebramos su nacimiento, también en esta preparación, en esta sesión, en esta liturgia, en este evento y en esta temporada litúrgica, nos reflejamos también en cómo están las virtudes que recibimos en nuestro bautismo de nuestra Madre Iglesia. Esas tres virtudes que recibimos en nuestro bautismo son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo está? Revisamos esas tres virtudes, cómo han crecido esas tres virtudes en nuestra vida. La fe crece con una vida de oración, con una vida de reflexión en la palabra de Dios y también crece en una vida en comunidad, en oración, en comunitaria. También nuestra esperanza debe de crecer. ¿Cómo está nuestra esperanza? Nuestra esperanza se deriva de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ahí estamos anclados en esa esperanza de que Él nos resucitará en el último día. Así que cuando pasen cosas, problemas muy grandes en nuestra vida, cuando pasen problemas alrededor y eventos no muy agradables, tenemos la alegría de que sabemos que nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo es una fe viva, es una fe que nos mantiene en alegría y en el gozo de que Él vendrá por nosotros y que también un día estaremos con Él por toda la eternidad. Finalmente, la caridad, la caridad o el amor, ese amor y esa caridad que ha sido derramado en nuestros corazones, también en el bautismo a través del Espíritu Santo, tiene que, tenemos que examinar qué frutos de conversión ha dado en nuestra vida, frutos de santidad, frutos de amor, no solamente para nuestras familias más inmediatas, sino también para los de fuera y especialmente a los que más necesitan amor y en este nuestro tiempo. Gracias y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!